Dos personas fueron detenidas por la policía en la ciudad de Upacaraí después de que en el poder de las mismas hayan encontrado armas blancas que supuestamente hayan intentado sobornar a los agentes intervinientes. Los detenidos tienen varios antecedentes, algunos de ellos por robo agravado. Oficiales de la Comisaría Quinta Central se encontraban haciendo un patrullaje preventivo sobre la ruta Bernardino Caballero. En inmediaciones de una estación de servicio ubicada en el barrio Palma, una persona se acercó a los uniformados y los alertó sobre dos sujetos que parecían manipular objetos dentro de una mochila. Tras la verificación, encontraron varias armas blancas de distintos tamaños dentro del bolsón. Además, la motocicleta en la que estaban estaba denunciada como robada en Paraguay. Nos encontrábamos realizando patrulla preventiva sobre la ruta Bernardino Caballero en esta ciudad y en inmediaciones del surtidor estación servicio Shell Seria. Se nos acercó un cliente y pidió para que vayamos a verificar a dos sujetos de sexo masculino que se encontraban de forma con actitud sospechosa Seria. Procedimos a la verificación inmediatamente de ambos y encontramos dentro de una mochila negra que tenían armas contundentes varias. Al verse rodeados, supuestamente intentaron sobornar a los agentes pero no les funcionó y fueron llevados a la sede policial. Ellos intentaron darse la fuga y por lo que se les aprendió rápidamente y ahí ofrecieron 281 mil guaraníes para que se les pueda liberar. O sea, sí, directamente ofrecieron esa cantidad de dinero. Sí, rápidamente ya verificado ya todos sus antecedentes.